Muy buenas noches, les doy la bienvenida a Saúl Malinche y a Ángel Vázquez, ya están aquí, ya están aquí con nosotros, están preparando su participación. Recordemos que este proyecto se llama En la Mesa Así Se Juega y está dedicado a los juegos de mesa, está dedicado a los creadores mexicanos. Hola, buenas noches. Hola, Ángel. Pues muchas gracias, yo soy Ángel Vázquez, vamos a platicar un poquito sobre mi vida, mi experiencia lo más rápido posible. Yo me formé como actor desde el 2010 al 2017 y por ejemplo en esta foto yo estoy participando como un trapecista en la ópera Pagliacci y es como cualquier buena ópera dramática y todos se mueren al final. Ahí simplemente estaba como un actor de apoyo para hacer una escena del circo. Aquí estoy como tromoyista, tres bambalinas, pero también estamos en la ópera, en el 2013 en la ópera de Carmen. Entonces aquí estaba haciendo mis primeros trabajos como tromoyista, dando artículos a los actores, checando los vestidos, moviendo todos los hilos detrás. Y fue bastante interesante, salvamos a muchos actores de fallar. Aquí también estamos en la ópera Pagliacci y como buen actor tú tienes que cambiar muy rápido de vestimenta y todo. Aquí sí se darán cuenta, ya no soy trapecista, soy una persona del público. Y aquí es donde está la escena final, tal vez por eso me habían espantado porque en la escena final, spoilers, el protagonista elimina a los dos coprotagonistas en plena escena y se cree que es parte de la función, pero ya cuando corre la sangre vemos que no. Aquí me habían invitado ya como director en una pequeña compañía en un pueblito ahí en Santa María. Y aquí estamos montando unas canciones de arte. Algunas están en alemán, otras en francés, así que pusimos como la letra en los folletos. Y aquí estamos actuando una canción muy triste sobre amor, como buen artista, sufriendo. Y aquí estoy como actor y director en esta pequeña compañía. Y bueno, ya que les platico un poco de esto, creo que se habrán dado cuenta que lo más que se repite es la cuestión de la música. Y aquí es cuando al mismo tiempo, cuando estoy actuando, descubro que tengo facilidades para bailar. Entonces, en el Centro Morelense de las Artes me invitaron a un, pues como un display, una muestra de danza irlandesa. Y aquí estamos presentando en un Inter, en un Festival Internacional de Cultura. Y nos tocó representar, obviamente, pues a Irlanda. Después de eso, yo estuve actuando mucho y bailando mucho en estas compañías de ópera, de teatro, de musicales. Y una maestra, mi maestra, Maida Prado, me descubre. Entonces, me pide que le cante y me formo parte ya del elenco. Ya no soy actor, sí, ya también soy cantante de ópera. Aquí estamos en un ensayo en el Jardín Borda en el 2017 para un concierto que estamos creando. También estuve en este coro por casi dos años. Era un coro de la tercera edad. Les hacía falta voces graves, entonces me invitaron por parte del pianista. El pianista me conoció, me dijo, tengo un coro, vente para acá. Y, pues, ahí estuvimos dos añitos. Aquí están mis tutores, mis maestros. De izquierda a derecha tenemos a Mauricio Serrano Alemán, que es mi director de teatro y es mi coach. A mi izquierda está mi maestra, Maida Prado. A su lado está el maestro Wayne Rivera, que también es un muy buen cantante. Y a la izquierda está Pepe, que desgraciadamente falleció. Y era el esposo de la maestra, que también fue muy buen colega y nos apoyó muchísimo en varias cosas. Y aquí estamos en un concierto de Bellas Artes en el 2018. Ahí estuvimos cantando, bellísimo lugar, la Sala Manuel M. Ponce. Y ahí fue una de las presentaciones finales que tuve. Porque después de eso, en el 2020, yo me retiré como cantante semiprofesional, que no dará tiempo completo. Y aprendí muchísimas cosas sobre la cuestión del arte y la música. Mucha gente me pregunta qué tiene que ver tu carrera. Lo que sucede es que aprendí muchas artes y muchas materias importantes para la creación de juegos de mesa. Ya que en los juegos de mesa tu evocas emociones. Puede ser alegría, frustración, miedo inclusive. E intentamos evitar algunas como el enojo, la impotencia y cosas así.